Un trabajador de la empresa CEMESA, tercerizada para trabajos de tendido eléctrico para la Administración Nacional de Electricidad AMDE, perdió la vida en un trágico accidente cuando se encontraba realizando trabajo de cambio de columna de la AMDE. Recibimos el informe de la Comisión de 95 Naranjito, de San Rafael del Paraná, comunicando un accidente laboral con derivación fatal, donde resultó víctima Patricio González, de 24 años, que es oriundo de San Pedro del Paraná, empleada de una empresa denominada CEMESA, que es una empresa tercerizada a la AMDE. Él mismo se encontraba en compañía de su hermano y otros compañeros de trabajo, y fue él quien subió por la columna, utilizando todos los mecanismos de seguridad, pero lastimosamente no aguantó el peso, vamos a decirle a esta persona la columna y sufrió un quiebre en la parte baja, lo que hizo que él mismo caiga con la columna y todo, y reciba una lesión a la altura de la cabeza. Fue auxiliado por su hermano Rafael Antonio González, de 29 años, y otro compañero de trabajo en un vehículo particular, fue trasladado hasta el hospital distrital de María Auxiliadora, porque estaba todavía con signo de vida en el momento del accidente, pero ya una vez llegado al hospital, fue recibido por la doctora María Esther González, que manifestó a su hermano que ella llegó sin signo de vida en el lugar. Fue diagnosticado como posible causa de muerte, traumatismo cráneo encefálico debido a la caída de la altura, así también aparentemente la columna cayó sobre esta persona, y por disposición del fiscal de turno, el abogado Sergio Fernández, fue entregado al hermano de esta persona. Y una columna de cemento de la ANDE, quien estaba recibiendo lo que sería el mantenimiento, y lastimosamente no aguantó el peso de esta persona, y se quebró en la parte baja según refirió personal interviniente. Esto ocurrió en el camino vecinal de la localidad de Línea Progreso, del distrito de San Rafael del Paraná, donde se produjo este fatal accidente.